Jesús Rizek Sik y David Pérez Injaga son dos jóvenes cienfogueros de 24 y 23 años respectivamente que retornan a la escuela primaria Armando Mestre del municipio de Cienfogos donde cuando pequeños comenzaron la práctica del Tahuandó ahora con la misión de enseñar a las nuevas generaciones que como ellos se inclinan por la práctica del Tahuandó para Jesús y David es algo así como que saldar la deuda con quienes en su infancia les brindaron su sabiduría nuestro objetivo fundamental es promover a atletas para el alto rendimiento para así alcanzar un mejor resultado bueno nosotros empezamos, tú no habíamos sido deportistas desde que empezamos el primer grado hemos sido deportistas de la IDI y ahí terminamos, nos graduamos ahora en la universidad y empezamos como entrenador porque es lo que me gusta, desde niño estaba en esto y es lo que se hace bueno esta dupla significa mucho para nosotros porque aquí fue donde nosotros hicimos primera vez el Tahuandó, sí, aquí fue donde nos enseñaron por primera vez el Tahuandó y entonces pagar la duda de quienes enseñaron y ahora con las nuevas generaciones, ¿no? claro, sí, eso es lo que queremos hacer entre nosotros y yo y el profesor de lunes a viernes en las tardes, desde hace más de 5 años, estos jóvenes enseñan a todos los que en la escuela Armando Mestre se interesan por la práctica del Tahuandó con aporte significativo durante este periodo a la escuela de alto rendimiento Jorge Agustín Villasana de Cienfuegos con el incentivo de que cada curso se incorporan más pequeños cargados de sueños e ilusiones un deporte muy bueno que te puede enseñar a defenderte de otras personas sinceramente me gusta mucho porque en algún día quiero representar a mi país y ser un muy buen deportista en tiempos donde la carencia de entrenadores se limita a la práctica del deporte desde edades tempranas en Cienfuegos y otras provincias del país ejemplos como el de Jesús y David en la Perla del Sur evidencian que todavía hay reservas por explotar con mucha dignidad y entrega Deportiva Primitivo González Noti Sur